Es Nass con I love you my vida Y 5 puntos I love you my vida para Nass Y los 5 puntos de Asturias son para Nass con I love you my vida Nass, I love you my vida 3 puntos I love you my vida, Nass 3 puntos I love you my vida, Nass Y esos 5 puntos de Cantabria, I love you my vida para Nass De nuevo empate señores Y esos 5 puntos de Castilla-La Mancha, I love you my vida, Nass Y los 5 puntos de Castilla-La Mancha, I love you my vida de Nass Les voy a decir una cosa, aquí se están mezclando emociones de todo tipo 3 puntos I love you my vida de Nass I love you my vida de Nass I love you my vida, Nass 3 puntos I love you my vida, Nass Y esos 5 puntos de Murcia son I love you my vida de Nass Empiezan a desbancarse, 55 puntos, primera posición para Nass I love you my vida de Nass Y esos 5 puntos del País Vasco, I love you my vida de Nass Son para I love you my vida de Nass Wow I love you my vida, Nass I love you my vida, Nass Y los 5 puntos de Melilla son I love you my vida de Nass Melilla también Tres puntos I love you my vida, Nass I love you my vida de Nass Con Nass será, señores, la canción que nos represente el día 12 de mayo en Helsinki Ha llegado el momento de que os hagan entrega, chicos